A ver si sale, vamos a ver si podemos tirar esto, a ver... ¡Hola! Bueno, ve... Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo Es difícil mi amor, más difícil de lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta Y entraste tú sin avisar No te partes de mí, oh no, no Yo pensé que con tanta experiencia Conocías todo Y contigo aprendí que al amor no le importa a quién sabe más Y que el tiempo en nosotros no existe No existe Por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh no, no Todo el amor que esperé en mi vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de quien no sabe nada Me han sabido hacer feliz No te apartes de mí, oh no, no No pensé que ese aire inocente me enseñase un mundo En las cosas bonitas En las cosas bonitas tan simples Que siempre me dices Por la falta que me haces Por la falta que me haces a mí Y todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh no, no Todo el amor que esperé en mi vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de quien no sabe nada Me ha sabido hacer feliz No te apartes de mí, oh no, no, no No te apartes de mí, oh no, no No te apartes de mí, oh no, no No te apartes de mí, oh no, no, no